Música Grupo Jaremar lanza al mercado su nueva harina para baleadas fácil y riquísimo sabor a mantequilla me encuentro con la licenciada Sonia Mejía, licenciada contenta emocionada de parte de Grupo Jaremar estar presentando la nueva harina Gold Star Gold Star como siempre innovando es una harina líder en el mercado y ahora con un nuevo ingrediente, con sabor a mantequilla esto va a hacer que cuando se haga sus tortillas, sus baleadas y demás va a tener ese sabor tan exquisito que es la mantequilla yo creo que la innovación y la calidad de nuestros productos y también que son accesibles para nuestros consumidores nos hacen ser líderes en el mercado muy contentos de este nuevo BBB, de esta gran harina baleada fácil con sabor a mantequilla licenciada sabemos que esta harina es de trigo fortificada especialmente para tortillas pero que más podemos preparar, que es lo que nos recomienda Gold Star sabemos que ya hay varias degustaciones también para todo el pueblo hondureño que comience a consumir este producto y a cocinar delicioso como ya es costumbre de los catrachos la cocina hondureña es deliciosa, exquisita, pueden hacer galletas, macheteadas, panqueques hemos hecho nosotros todo tipo de galletas realmente esta harina se puede utilizar para todo lo que es panadería y pues hacer postres deliciosos, también hemos hecho crepas hoy estamos degustando más que eso esta harina realmente es muy versátil nuestro éxito radica en que nosotros satisfacemos las necesidades de los consumidores en cuanto a calidad, precio y demás así que desde ya la pueden encontrar y les invito a probarlo y hacer esa peleada porque es fácil no necesita y ya tiene la mantequilla incorporada ya hoy es el lanzamiento oficial y queremos despedir con eso ¿dónde podemos encontrar esta harina Gold Star con sabor a mantequilla? lo pueden encontrar en todas las cadenas de supermercados, pulperías, en todos los establecimientos ya ustedes pueden encontrar nuestro equipo de degustación las chicas van a estar ahí dándoles muestras para que ustedes puedan probar este delicioso sabor estamos muy contentos, eso nos hace grandes en Grupo Jaremar y Gold Star es una marca favorita de todos los consumidores Muchísimas gracias a la licenciada Sonia Mejía gerente corporativo de responsabilidad social empresarial y comunicaciones de Grupo Jaremar regresamos hasta el estudio principal con apoyo de mi compañero Alejandro Irias con ustedes hasta el estudio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!